Mi mejor amigo, quería ser tu novio pero tú de él no Yo de loco le ayudé a que tu cariño fuera de él Y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga, aguantando desprecios que me iría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y cómo es la vida, después que pasó un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos dos novios cruzados, o sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados, o sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados Ahí estamos, ahí estamos, 11, 38, 78, 51 más Esta es la música que bailás en bus, disco bar Lo pasó un rato Y me dijiste que en la cara tú te gustaba Que somos ocho Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Ahí no lo escucho Ahora sí, ¿eh? Tengo mensaje, tengo mensaje ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí Ahora sí, perfecto Hola, soy Fabu, ¿eh? Yo sigo a Rompecumbión y hoy presentaron un tema hermoso Dicen, soy Debera Zategui Y la están rompiendo A ver si puede ser un tema nuevo Se llama Si no es muy tarde No me canso de escucharlo Gracias Creo que nos lo pasamos Ya lo pasamos, sí, sí, sí Ahí lo ponemos el dominante para toda la gente Rompecumbión La violencia acá a mí me manda un palestoy Mando a location y foto de su Que va a despertar y va a fumar conmigo Ella tiene claro que no somos más que amigos Ya pasamos bien, solo nos divertimos Me gusta estar contigo, baby, ¿por qué? Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mí me está cuando fuma La nota la llevo a la luna Ella lo único que quiere es bailar Pasar la pela pa' poder olvidar Seis años que se le ponen chiquititos Ahí le mando un salito muy grande A Fernando Cabrera, mi primo que está en Santiago Ahí en Santiago, en las termas Ahí en la Florida Le mando un salito muy grande a mi primo Y a todas, a mi abuela A mi tía, a todas ahí en Tucumán Ahí están ahí, a metritos de termas Pero es Tucumán, es Tucumán, eh No se van a los santaños ustedes No se van a los santaños ustedes No se van a los santaños ustedes Dale, 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 dale Dale que esto recién comienza Hasta las 0.00 horas Que vamos a ser compañía con buena música Tengo un mensaje, Marce Para los que extrañan a los timberos Saludos a la gente de Bella Vista Conozco a García Fernández Fui a misionar, dice A la parroquia María Auxiliadora Un temita, diría, crucé Para levantar los ánimos Vámonos, eh Vamos la gente de Villa España A los timberos Estás en el exclusivo de Bus Disco Bar Con Marcelo Torres Para los muchachos de Villa España Música 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 Esta noche quiero sexo contigo Esta noche quiero sexo contigo Esta noche digo a todos mis amigos Ya no importa, quiero sexo contigo Esta noche Esta noche quiero sexo contigo Esta noche quiero sexo contigo 11, 38, 78, 51, 12, Dani Ya no importa, quiero sexo contigo Esta noche digo Lo que yo he pensado Creo que me animo Yo lo quiero tanto Oye mi negrito Mi voz es un abrazo Tengo un mensajito, Marce A ver, Marce, ¿qué tiene ahí? Hola, Marce, dice mi tío que le dediques a Mati A Marti, ¿eh? De Bosques, el tema de Super Quinteto Por favor, gracias ¿Cómo no? Le vamos a dedicar un temita a Marti, ¿no? Me dijo Para el tío de Marti Hola, Marce, dice mi tío que le dediques a Marti De Bosques, el tema de Super Quinteto Ahí vamos para Marti Se lo vamos a dedicar para vos, Marti Llega tres noches El Super Quinteto, el original, ¿eh? Con Leo Lacroix, escuchá Artista que estuvieron en Budisco Bar ¡Escuchá, Marti! Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación no hay muchos pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde al usar tu santo llano ¿Cómo dice? Sé que soy feliz solo contigo No sé si me la ve en tu alma Lo pierdes cuando yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces baño que un día te cansarte De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste ese fin Si pudieras oír voy Y dónde esté mi voz si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí ¿Y cómo dice Chau? Pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Whatsapp en Libia 1138-7851-12 Ahora estamos habiendo un buen año para Leola Croix Y el super quinteto La artista que tuvieron en 2020 Pude Escobar y en 2021 van a volver a estar ¿Me escucha? Para Solesanti Mi nutricionista que me dice Marce Cuidate por favor Gracias Soles Otro artista que va a estar en el 2021 Pisando los escenarios de Woody Escobar Mirá que nos costó, nos costó, nos costó Cuando lo logramos Y esta maldita pandemia no nos dejó traerlo Pero en el 2021 Escucha Es un gran ese amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Estás soñando el viento Dicen que está nublado Dicen que está nublado Y si llega a llover No te preocupes, ya está cuidado No me des más amor que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo no merecerlo Siento que recibo mucho amor Y yo te estoy de viento Así es, Rodrigo Tapani en el 2021 En los escenarios de Woody Escobar Impresionante Demasiado para mí Es este amor Es este amor Busy Piscobar Con Marcelo Torre Vamos a hacer un saludo muy grande Para Esteban González Ahí de Bella Vista Para Javier Nakul Para Maricel Noemí Para Enríquez Para Raúl Fernández Para Raúl Alberto Cisnero Para Rosa Suárez Toda esa gente de Bella Vista Que me está mandando mensaje Vamos a ver Y si tú quieres cumbia Aquí llegó Basta Juárez Cumbia, cumbia Llegó el cumbio Ahí le mandamos a la gente De la gente del servicio integral Del automotor San José Que está ubicado en la calle 56A Número 53, 55 Bueno, Upson, ¿eh? Tenés un problemita con el auto Te falla algo ¿Sentís algo que te está haciendo un ruido? Eso te vas en el escaneado El escaneo sin cargo, ¿eh? Así es, como escuchaste El escaneo sin cargo de tu auto Así que solicita turno al 11 68, 72, 15, 32 Servicio integral del automotor San José Ahí el sabita muy grande Para toda la gente de las termas Vamos Ahí al ladito de la ruta Se ve la ruta Están pegadito Están mis abuelas Ahí le mando un saludo muy grande A mi abuela, che 93 años la viejita ya Mi abuela, ¿eh? ¿Cuántos años? 93 Qué grande A mi abuela Silvia Aquí le mando un saludo muy grande Todavía me reconoce Eso es importante, ¿eh? Me dice, hola negro, ¿cómo está? No me cambió el color Eso ya es importante ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Whatsapp en línea 1138 785112 Hola Marce Soy Andrea ¿Cómo andas Andrea? ¿Cómo andas Andrea? ¿Lía? ¿Todo bien? Un saludo muy grande Para toda la gente del barrio 20 de junio Que me están pidiendo El temita del Seba Mendoza Ahora le vamos a pasar Un saludo muy grande Para mi gran amiga Vivi Para Carmen Para Solange Para Erika Para Lía Para Marilatucupachico Para toda la gente El 20 de junio Que conozco ¿Cómo te gusta vivir? Y para toda la zona norte Esto es Peluca y su combo Dale, mandame tu Whatsapp 1138 7851 Voces, dale Me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes Que conozco Como te gusta vivir La antigua restaurant Que no vuelves Por las noches Que no llegues Que no llegues A dormir Y ya ves Que no vuelves Por las noches Que no llegues En Búdico Bar Tenés los días martes Los jueves Los viernes Y los sábados Que no llegues 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 ¿Y cómo dice Che? 11.38, 78, 51, 12 Dale, mandame tu whatsapp, dale ¿Qué estás haciendo? Contame Ya pasaron 8 minutos, ahora 23 Estás en el exclusivo de Bus Disco Bar Con Marcelo Torres Venimos complaciendo todos, ¿no Tincho? No, pues yo estoy medio perdido Vamos bien, vamos bien, complaciendo Bien, 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 bien Usted sabe cómo soy yo, medio despistado Dulce Renata Mi velio negro, dice Ah no, mi negro bello ¿Qué soy yo? Que estés bien Eti de Bella Vista Mi primita Eti, a quien le manda un salito muy grande Vamos Eti A mi tía Graciela que la amo Es como mi madre a mi tía Graciela A todas mis primas le mando un besito Por si no después me van a matar todas A todas le mando un salito muy grande A mi hermana, a mis sobrinas aizadas A mi cuñado, a todas le mando un salito muy grande Vamos la gente de Bella Vista Tucumana ¿Dónde está Che? Sonido Y esto dice así 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 se baila así La de Chincho Whatsapp en línea 1138 78 51 12 Ahí veo los gomeros bailando Ahí Che Vamos la gente de Lombu La gente de Florencio Vanila La gente de Mosques 1138 78 51 12 Dale Eso es Whatsapp en línea 1138 78 51 12 Vamos, no voy a olvidar papá Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar a tus ojos Ariel Romero, el patón, me está viendo Vamos hermano mío Vos mandas patón, todo bien, ya llegaste a laburar seguro, ¿no? Ya deshacenaste el auto, metiste el auto adentro Una buena vida ahí al lado Vamos patón Te cuento la historia de Ariel Romero, alias el patón Fuimos al colegio juntos, ¿viste? Te cuento una anécdota Yo estudiaba en Capital primero, ¿viste? A los 11 años me vine a vivir a Belosategui Bueno, en Capital estudié en un colegio de cura, ¿viste? Todo hombrecito, como estábamos hablando el otro día, bueno Con Blaise y todo eso Fui al Pío 12 Acá en Belosategui Pío 12 En séptimo grado Y el señor Patón era el más, ¿viste? El más... El más... El más... El más... El más poronga El más poronga El más poronga de la clase El primer día de clase llego yo, claro, había un lugar vacío Voy y me siento El segundo día, me sentí otra vez El tercer día llega Romero, Ariel Romero, el patón Me dice, dice, es mi lugar Y digo, ¿qué crees? No había nadie Y digo, ahora me siento yo Y ahí, bueno No, no, no Ahí no Tuvimos un entredicho Me dice, después vamos a arreglarlo afuera Bueno, bueno Llegamos a la esquina, nos agarramos las piñas Y nos agarró la maestra de la oreja Nos llevó, nos suspendieron como tres días Un quilamba Así que al patrón le mando después Aparte, el patrón es un genio La verdad, un gran amigo Me fue a buscar por todos lados Mirá, tenía un negocio en capital Y el tipo me fue a buscar la capital No, es un genio Este busca a quien no encuentra Él armó el grupo Nos juntó a todos Así que la verdad, patrón, sos un genio, amigo Qué grande patrón, eh Cómo me voy a olvidar, ¿no? Desde plata nos dice Haciendo un aguante Vamos, patrón Para toda la familia Romero Para su señora Mujer Se enoja cuando digo señora A la mujer No me digas señora Marcelo Meche Bueno, para la señora Y cómo dice Dale papá, dale Este es el exclusivo De Hugo Escobar No te olvides De lunes a viernes De 22 a 24 horas Acá por Radio Candera 98.5 Acá, acá, acá Dice el Romero Es verdad Y ahí nació una amistad Cómo no, hermano Sos un genio Patrón Artista que tuvo Pudi Escobar Escuchá El señor Sebastián Mendoza Que todas las chicas Se hacen pichí, eh Se hacen pichí Por este muchacho Ven y bailá Póngate a delirar Ven y mover La noche es de venta Ven y sentí Mi cumbia popular Pórtate mal La bomba va a explotar Ven y bailá Póngate a delirar Ven y mover La noche es de venta Ven y sentí Mi cumbia popular Pórtate mal La bomba va a explotar ¿Y cómo dice, cómo dice? Tal vez hemos escuchado Sergio Torres Negro Sergio Torres Algo cortito Vamos a ver Sergio Torres Porque Cada quien ponemos Sergio Torres Crack Ahí estamos Atrás del Facebook Ponés Candela Te quedó Ponés Budi Escobar O ponés Juan Marcelo Torres Y nos ves en vivo Atrás del Facebook Y no también por YouTube Pones Candela En YouTube Ponés Candela 4K Y nos ves en vivo También estamos saliendo En duples Por Sintonía M Online Así como te lo digo Sintonía M Online Con el Tufi Ahí está el Tufi ¿Qué? Ahí están las fanáticas del Tufi Todas mis amigas Que me mandan siempre Un mensajito Para Popi Para toda la gente Y le mandamos un saludo muy grande Che Vamos La está rompiendo el Tufi Por todos lados Ahí vi un videíto De un dibujito Un anime Que también lo vi La está rompiendo el Tufi Se lo merece Un muchacho muy trabajador Con mucho esfuerzo Está llegando A donde está llegando Así que Se lo merece Mirá lo que te tomando Patón Mirá lo que te estoy tomando Me estoy cuidando Multisfruta por si acaso Está recuperando Del fin de semana usted No, no, no Para nada Para nada Pero bueno ¿Quién sabe que es tu la bebida? 11, 38, 78, 51, 12 Dale, mandame tu Whatsapp Vamos, vamos, vamos Che Así me gusta Así 16 minutos De la hora 23 Vamos Che Y este es el sabor De la cumbia Ardita Que tuvieron En Budiscobal Aquí le mandamos Un saludo muy grande Al señor Luisito Ahí le mandamos un saludo muy grande A Flor Ceballos A Pocho Leguizamón Le mandamos un saludo muy grande A toda la gente de Villavista Tucumán Uy, se me están juntando todos Esteban González Pocho Leguizamón Jorge Rubén Albornoz Bueno, para todos Tiene un montón Te puedes seguir saludando A todo el mundo, eh Acá me dice Falta una spirit con botas En ese jugo Mi primo Fernando Cabrera No, negro, no, no No tomo más, negro No tomo más, chango No Desquira el con, chango Olvidate Un saludo mirante Para mi abuela Vamos Para mi prima también Vamos, para todos Ahí le mando un saludo muy grande Para todos mis primos Mis tías Para todos Para mi abuelita Que la quiero mucho 93 años la vieja Ojalá yo llegara a 93 No sé si voy a llegar a 60 No es lo que digo Eso, vamos Ya sigo el sabor Vamos a bailar 1138 78 51 12 Si me gusta mi vida Whatsapp en línea 1138 78 51 12 Y las palmas, las palmas Tu sueño del suelo El sueño del suelo Porque ahora sí Cuando tú te fuiste No pensaste en mí Vamos a todos los chicos De Seguridad, che La gente de Bustillo La gente de Villa España Los amigos de Plátanos La gente de Pueblo Nuevo Uxon Uxon Bueno, Uxon Para mí Tengo mensajitos Marce Dice Soy Sara La que rompe Dice Sara Sara, sí No me pasás un tema De los tiranos Cualquiera, porfa Como no, Sarita Al contrario No rompes para nada Amiga Mandá todos los Whatsapp Que vos quieras Nosotros estamos acá De este lado Para hacerte compañía A vos y a toda la audiencia Cristian, Marcelo Se podrá escuchar Un cuartetito enganchado Que hace frío Allí estamos bailando Un poquito Acá Dale, dale Chilito, dale Se habrá ido Chero ya a la casa Estás en tu casa Marcelo, contame Porque todavía está esperando El tren El último tren Para llevar al pasajero Ahí, Marcelito El Tachero Que la huban los tachis Ahí en Vela Sategui Vos llegás ahí A Vela Sategui A la estación Y preguntás por Marcelo El Tachero Ya está Te fuiste de pañalita Señal de la misma Novia Cuba Vale, hombre En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tomar con lo denso Qué ganas de ir a Tucumán Que tengo, che Me agarrón Es tan impresionante Más por toda la gente Que se está enganchando Aparte de Bellavista Donde yo soy De todos lados De La Ferma En Santiago En todo La verdad que un montón De gente del norte Que se está enganchando Me manda mensajitos La verdad que le agradezco un montón No, Marcelo No, no Vino el último tren Y quedé en punta Che Y no pude salir Pero bueno Ahí estoy yendo Para Plátano Y ya termino Gracias a Dios Acá con gente conocida Que viajan siempre Vamos, Chelito Vamos A descansar Maestro Vamos Saludos a los pasajeros De Marce Que van escuchando Candela Olvidate Acá lo dice Guido Colombo A quien le manda un salito Muy grande a Guido Dice Patrón Puso Viste Marce Aparecen los muertos Dice No, no digas eso ¿Cómo no? El patrón siempre está Che No digas eso Guido No seas malo Apareció ese Silva También hace rato Al principio Como a las 10 y 20 10 y media Después ya no dejó Porque la mujer lo retó Y se fue a dormir No, pero en serio Lo retó a la mujer A quien le manda un salito Muy grande a Daniela La mujer de Sequiel Silva Le manda un salito muy grande Y tú en las cantinas Así es 1138-7851-12 Vamos Que Tincho Mancilla Te pasa todos los temas Para Sara ¿Era no Sara? Para Sarita Escucha Sarita Ja ja Y seguido Que malo que sos Colombo Eso Recordando Durán los éxitos Vamos a contarle a Sarita Que los sábados Bien hablamos Bus Disco Bar Los sábados Van a ser exclusivos Para mayores de 25 años Con toda esta música Escucha Así que Sarita Te voy a estar esperando No tiene que llegar a bus Y decirle a la seguridad Yo soy Sarita Amiga de Marcelo Y ya está Oye ¿Cuál es la utilidad De tu falso cariño Que no da felicidad? Todas esas palabras Sé que nada fue verdad De tus divinos besos Todos llenos de maldad Oye, oye Vete ya de aquí Que no ves que ya mucho He sufrido yo por ti Todo lo que te he dado Y nada me has dado a mí Que mal que me has pagado Por ese amor que te di ¿Y cómo dice Che? Y las líneas de amor Que están en mí Son porque ya no me quieres Ven a ver mi corazón Que están por ti Y si no estás Se muere Se muere Ya me voy lejos de ti Porque tú me has engañado Se quedará mi corazón La noche Que yo te he amado Y eso, vamos, vamos Guido Colombo dice A ese A ese no la atiendas A ese por ese kill sirna Está infestado No, no, no creo No creo, no creo No, no, no digas eso Che Ahí la mandamos un saludo Mirando a mi hermana María Laura Torres Que me está viendo Ahí de Bella Vista Tucumán Vamos Laurita Mi gordita Que este año cumple El 31 de diciembre Cumple año mi hermana Cumple 40 años Ya está vieja La gorda Mi hermanita 82K A quien la quiero mucho La extraño un montón Cuando te sientas muy sola Para Lali Mi prima también Vamos Lali Te voy a dar un polvito ¿Y cómo te dice Che? Vamos Patón Si habremos descorchado Federico No, Patón Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito Que te hará feliz Que con su magia Volará el dolor Es un polvito Que te hará feliz Que con su magia Volará el dolor Es un polvito Buenas, buenas gente Quienes habla El Pitu, vocalista Me suena la botella Le quiero mandar Un gran saludo A mi amigo Marcelo Torres Que la está rompiendo En Radio Bandera 98.5 Con su programa Bú, Megadisco Bar De parte de Pitu, vocalista Me suena la botella Y todo así Si, tenés razón Que me gusta más La Jota El alcohol Que estar con vos Aguante, Marcelito ¡Vamos, genio! ¡Pitu! ¡Cómo te quiero, papá! ¡Portate bien, Pitu! ¡Y muchos éxitos! ¡Dale! Mi hermana dice Yo cumplo 40 Pero vos 60 No, mentira No, no Yo le llevo 6 años Yo cumplo 46 años El día 22 de noviembre El día de la música Así que ya vayan Guardando platitas Para mi cumpleaños ¿Vale? ¡Eso! ¡Y yo me vine Por el baile! Y yo me vine Para el baile Ahora cuando vaya A Bellavista Tucumán ¡Qué sarda Que me voy a agarrar Ahí, Chago! Cerró la puerta Puso la clava Estás que por la ventana Me voy a ir Ahí, caminito derecho Que está En El ingenio de Bellavista En la callecita derecha No sé No creo que haya falto Toda con chillita Derecho Hasta el río Hasta el río Salí Ahí al mollar Le mando salido muy grande Para toda esa gente ¡Dali! Una dulce de cumbia Que bailarla Suave Suave Suavecito Suave Suave Suavecito Suave Suave Suavecito Y se ala Están las manos En el aire Y se arrastra El río Como le quiera Y de santos El río Whatsapp en línea 1138 78 51 12 Suave Suavecito Suave Suave Suavecito Esta es La música Que bailas En Bus Disco Bar Saltando Ey Saltando Eso vamos Saltando Ey Saltando Ey Un A Ternura Todo esto Vamos a abrir los días sábados Le damos Ahorita un milagro al señor Javier Jala que seguramente nos está viendo Vamos Javi Jala Saltando 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 Tienes que bailar Esta cumbia Saltando 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 Tienes que bailar Este ritmo Levantando las manos De aquí Vaya De aquí Vaya Todo el mundo Cantando De aquí Vaya Levantando Las manos De aquí Vaya De aquí Vaya Todo el mundo Cantando De aquí Vaya Oh 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 Con tanuda Tienes que gozar Oh 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 From De aquí Vaya nothin' Oh 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 Come on Baby Esta es la música que bailás en Bus Disco Bar Vale, 11, 38, 78, 51, 12, dale, che Estamos haciendo un popurri de lo que vas a vivir los días sábados en Bus Disco Bar, escuchá Marcelo, temas de los 90 son los más, gracias por ser tan copado No pasarías el último tema del grupo Nobel Celoso ¿Cómo no? ¿Quién es la que manda? ¿Sara o no? Sara, Sara Sarita, vamos Sarita, eh Te esperamos en Bus Disco Bar, Sarita, los días sábados con toda esta música Mi corazón no es de piedra ni madera Le mandamos hoy con grande al señor Nacho, Nacho Mancilla, eh Un maestro de la radio, un maestro de todo La verdad que es una persona decepcionada, así que le manda un saludo muy grande A mi gran amigo, Nacho Mancilla Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, si te padece igualito que cualquiera Esta es la música que bailas en Bus Disco Bar Eso, vamos, vamos Para la gente de Villa España también que está conectada Para los bomberos de Lombú Para los muchachos ahí de Saurigues, che Que siempre nos mandan mensajitos No te olvides de mandar cuartito después para Marcelito, eh Y ahora nos vamos a matar a Marcelito Tachero También nos mandamos un saludo muy grande para Marcito de Bosques Y ahora nos vamos a matar Besos, ternura, cuánto amo, cuánta locura Besos, ternura, te quiero como ninguna Besos, ternura, cuánto amo, cuánta locura Besos, ternura, te quiero como ninguna ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, che? No te olvides, si tú no está música, la vamos a abrir los días sábados En el exclusivo de Woody Escobar, exclusivo para mayores de 25 años ¡Eso! ¿Quién no bailó este tema, che? No es que seamos viejos, ¿eh? ¡Para nada! El auge de la cumbia, ahora, ¿eh? Así es Tengo un mensajito, Marce A ver, ¿qué tiene ahí? Un saludito para nuestros amigos, para Loncha, Doctora Rímolo y a la CBU, dice Ellos ya saben quiénes son, están escuchando la radio, de Marta, dice Bueno, ¿cómo no, Martita? Vamos Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Está en la palma de San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador ¡Vale, dale, dale, 11, 38, 78, 51, 12! ¡Vale, dale, dale, 11, 38, 78, 51, 12! ¡Vale, dale, dale, 11, 38, 78, 51, 12! Y eso Lo pidió Sarita Es medio ¡ al suerte! El tiempo se me va Cómo se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Porque comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo vivir, no sé por qué Le mandamos un saludo muy grande para Rosa Paez Para José Rodríguez Para Judith Romina Ruiz Para Rosa... ¿Qué dice acá? Azcurra Para Nola Carrazón Para Rosa del Valle Para Celia Cerrizuela Para toda la gente de Bellavista ¡Vamos, che! Y tengo más acá todavía, ¿eh? Te puedo seguir saludando a todo el mundo Eres la ladrona que me robó ¡Del corazón! ¡Del corazón! Que yo guardaba Fue la mañana WhatsApp en línea 1138-7851-12 Ahí terminamos saludando a la gente de A.G. Cuchillería Artesanal ¡Vamos, chanchis! ¡Vamos, chanchi! ¡Vamos, chanchis! Vamos, aminita Renata DiMeglio ¡Vamos! ¡Vamos, chanchis! ¡Vamos Pichu! Esta la voz del Pichu Se hace pierda con un par de pesos Recuerda bien porque va a demarciar una birra Siempre me acuerdo de la voz esa del Pichu inconfundible Vale, mandame tu Whatsapp, 1138-7851-12 ¡Che! Estás en el exclusivo de Bus Disco Bar con Marcelo Torres ¡Vamos Chelito! ¡Para Marcelo el Tachero, Che! ¡Marce, cuándo abre el boliche para escuchar esos temas de los años 90! ¡Así voy! ¡Gracias por la invitación, Genio! ¡Vamos, Salita! Ojalá supieramos cuándo vamos a abrir, ¿eh? Muy pronto Abrieron todos los negocios en Capitán ¿Sabía usted eso? Sí, sí 11 abrió todo Así que... Ojalá Es una buena noticia eso, ¿eh? Nosotros ya abrimos en Quilme también, así que... Es buena noticia, así que bueno Estamos viendo que hay movimiento Esperemos que pase todo esto de una buena vez ¡Claro! Yo creo que en octubre, noviembre Podemos llegar a estar abiertos, ¿no? Ojalá sea así, Marte Ojalá que sí Mucha gente que está necesitando trabajar No solamente de los boliches, de todo, ¿eh? Pero los boliches, bueno Muchos dicen, no, boliche Un boliche tiene mucha gente trabajando Personal de seguridad, personal de limpieza Barman Mozas Dishockey Iluminador Sonido Todo, así que hay un montón de gente También los grupos La bebida Hay un montón de gente que elabura Y toda la gente que está ansiosa de volver al boliche Exactamente Gente que quiere divertirse un poco, ¿eh? Claro, para cambiar un poco todo esto, ¿no? Y la mejor opción es Woody Cobar ¡Dale! tú sabes que yo soy el que te mantiene ¿Y el qué? El único que te da lo que tú quieres Tengo Patovica propio, dice. Tengo Patovica mi tío que me sigue, dice. ¿Rosa? ¿Quién es? ¿Rosa? Sara, Sara. ¡Sanita! ¡Upa! Bien, bien Sara, bien. Dale, mándame tu WhatsApp, 1138, 78, 51, 2, sí. El que te derrite los helados, llega tu papi. El que te besa hasta las manos, tu papacito. El que te abre todos los calles. Estás en el exclusivo de Bus Disco Bar con Marcelo Torres. WhatsApp en línea, 1138, 78, 51, 2, sí. ¡Tiquita, tiquita, tiquita! ¡Tiquita, tiquita, 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 tiqu Para Valentina, como lo bailan Mueve la colita Mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita Mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita Mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita Ahí le mandamos a Vito Miranda, la gente del servicio integral del automotor San José Que está ubicado en la calle 56A, número 5355 En un son, ¿eh? Tiene su problemita con el auto Sí, tiene su problemita, te falla mecánicamente Un problema eléctrico Estás en el escaneo sin cargo Solicitá turno al 11, 68, 72, 15, 32 Servicio integral del automotor San José Y como dice, como dice, Tincho Se armó la joda, dale Che, también te debemos un champán a Beto de Quilma Ahora me estoy recordando No, no, tengo usted, Marce ¿Cómo no? No, no, lo tengo acá en la cabeza No, pero ya me estoy acordando, ¿eh? Pasa el momento y me acuerdo Menos mal que tiene memoria Sí, 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 sí Me di toda la noche al escadio Y sin querer tragué de más y me puse el estado De que dejé de tomar un poco me acuerdo malas cosas, pinche Yo apenas recuerdo que se ganó Beatriz el barbijo No, no, si me acuerdo Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza ¿Cómo dice, Che? Vamos, 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 vamos Dale, vieja, dale Cérrame la ventana Esta es la música que bailás En Valso Disco Bar Ahí le mando un salito muy grande a mi vieja Ana María Cabrera Que le mando un salito muy grande Que pasé por ahí Y agarroné algo Comí rápido Y me vine para acá Sí, boludo, mi vieja, Tincho No, esto me pasó solo a mí Se corta la luz, boludo No, no, es una cosa impregnante Cada vez que va No, no, bueno, hace mucho, ¿no? Porque con todo esto voy de vez en cuando a verla Pero se cortó la luz justo, así que bueno Espero que me esté escuchando igual Porque como está con el celular Por ahí me puede estar mirándolo, escuchando Por eso le mando un salito muy grande, ¿eh? Ya pasaron 32 minutos la hora 23 Estamos en Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Argentina Le vi toda la noche al escabio Y... Eso, vamos, vamos, che Vamos que esto recién comienza Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te siento, que bonito sentir que estás aquí, junto a mí, que bonito cuando te callas, que bonito sentir que estás aquí, junto a mí. 11, 38, 78, 51, 12, Dalich, vamos la gente de AG Cuchillería Artesanal, la gente de la antigua Resto Bar Pizzería, vamos, Matías Merlo, yo creo que Matías Merlo te ha haciendo un programita, te pones la consulta. ¡Eso, vamos, vamos! Cuando me ven por la calle, aturdido de alcohol, de bronca y dolor. ¡Chan, chan, 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 chan! Estamos por Radio Candela, 98.5 de Estudial. Así es, así es, vamos, también vamos a través del Facebook, ponés Juan Marcelo Torres, ponés Budi Escobaro, ponés Candela, te quedó. Y lo vas a ver en vivo, ché. También estamos saliendo por Sintonía M Online, así como te digo, ponés Sintonía M Online, estamos saliendo en Duplex. También por YouTube, por YouTube ponés Candela 4K y ves toda la programación de Radio Candela, todos los programas. Y si ponés a partir de las 22 horas, nos besamos a nosotros, ¿no? ¡Obvio! ¡Vamos, che, vamos! Para toda la gente de Tucumán, Santiago Lestero, Salta, Jujuy, escuchá. Especialmente para mis primos que están allá en Tucumán, che, para todos, ¿eh? Para los que están ahí en la Florida, para los que están en Bellavista. A ver cómo van los de temita. ¡Vacía, vacía, Chango! Otra vez el amor ha golpeado mi puerta, otra vez la ilusión a mi vida regresa. Le doy gracias a Dios por tenerla conmigo, por curar las heridas que otro amor me dejó. Lo que tanto sufrí, por aquella que un día me amargó la ansiedad, mis ganas de vivir. Hoy quisiera gritar, que iluminas mis días. Cómo poder callar, tanta felicidad, otra vez la ilusión a mi vida regresa. Esta es la música que bailás en Buce Disco Bar. Y esto sigue, sigue, che, vamos! 44 minutos, ahora 23. Vamos a recordar de estos mejores zonas. ¡Qué bueno! Saludamos a la gente de Bacondo, Montiflor y todos los amigos de Garmania. ¡Eso! 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 Yo voy a mandar un mensaje a mi amigo que está pensando ¿que pasa es que no me mando audio? Escuchame Marcelo ¿me voy a empezar un tema de Yuli? El Rey Yuli dedicado a la Madre o sino algún tema en los del Fuego. ¡Eso es un deme paso Marcelo eh! ¡Mard de voz! ¡Vamos Omarcito, genio! Y vivir, y vivir sin tu amor ¡11, 38, 78, 51! ¡Sí! Un vaso de cerveza para el pequeño destino ¡A la isla, vamos! Para Mila Sánchez, para Valeria Rosales, ¡vamos, genio! Sabía que yo te amaba, y aun eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo, por ese culpado, amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo, por ese culpado, amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás ¡Eso, vamos, vamos, vamos! Un vaso de cerveza, matame esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Un vaso de cerveza, matame esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Esta es La Música que Bailás en Bus Disco Bar ¡Cumbia! ¡Sí, mi vida! Tengo un mensajito, Marte ¿Qué dice ahí? A ver Desde Avellaneda los escuchamos Saludos, muy lindo el programa Quería pedir un tema, canaleta De Me Suena Botellas de acá Hay unos cuantos en el barrio Dice, ja, ja, saludos y bendiciones Saludos muy grandes, vamos, che Yo soy el campanero Whatsapp en línea Once treinta y ocho, setenta y ocho, cincuenta y uno, doce Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando llena el trinar de mis notas Y en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbia sabrosa Si le toca un paseo vallenato ¡Esta maldita pandemia! ¡Esto son los papás, ¿no? ¡Bien! A mí me gusta cantarle a la gente Que baila cumbia sabrosa Y aquellas bellas mujeres Que cambian ritmo gozando A mí me gusta cantarle a la gente Que baila cumbia sabrosa Y a la gente que baila cumbia sabrosa Pegadito y sabrosita Baila mi cumbia con sabor Suavecito, suavecito ¡Muébelo, mami, muébalo! ¡Esto es el exclusivo de Woody Escobar, che! ¡Hasta las 7 o 7 horas! ¿Te vamos a hacer compañía? Ya falta poquito Siete minutos y ya nos tenemos que ir Pasó volando hoy, Tincho No es al menos, pasa rápido No viene tan tarde hoy, ¿vió? Vine un poquito más tarde Un poquito sobre él Sobre él ahora Sobre él ahora Suavecito, suavecito ¡Muébelo, mami, muébalo! ¡Dipara, dipara! ¡Dipa, mamá! Esta es la música que bailás En Bus Disco Bar Y son Y las palmas, las palmas, las palmas Todos ustedes ¡Los palmeras! ¡Ejepa! Así es toda esta música que bailás En Bus Disco Bar No te olvides, es martes, jueves, viernes y sábados Y labramos nuestras puertas Tú y yo Tanto amor sincero Amor eterno Pero Dura Lo que dura El hielo en el desierto ¿Qué hace Marcelo Cristian? No estaba escuchando a Cristian No, no lo había escuchado Escuchame, me podés pasar un tema de... De la Liga, don Néstor en bloque Son unos capos los dos, eh La verdad que son unos monstruos los dos Estoy acá... Escuchando la radio y... Bueno, son unos capos los dos Y ya está terminando, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? Soy Omar de Boque ¡Vamos Omarcito, genio! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te confundas! ¡No te confundas! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡De moto ocho! ¡De moto ocho! ¡Gali! ¡No me subestimes! ¡No me subestimes, papá! ¡Ey! ¡Marito! ¡Ey! ¡Risto! ¡Así! ¡Así! ¡Esa despedida! ¡Eso vamos! Compartimos tantos momentos Porque no puedo olvidar de mi vida ¡Y cómo dice! ¡Ya no comprende el dolor de esa palativa! ¡Si juraste que me amarías! ¡Me dejas con las manos vacías! ¡Y cómo, cómo, cómo dice, Tinchas! ¡Cómo olvidar de mi amor! ¡Cómo olvidar de mi amor! ¡Cómo olvidar de mi amor! ¡Eso! ¡No puedo evitar el dolor! ¡Este tema es que va a pegar, papá! ¡Estoy segurísima! ¡Cómo olvidarte, mi amor! ¡Cómo olvidar de mi amor! ¡Contigo te llevas mis sueños! ¡Te llevas mi vida! Patricio Rotero Gabriel Domínguez ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Con Camito! ¡De tu voto ocho! ¡Vamos Charly! ¡Vamos Centano! ¡Vamos Johnny! ¡Vamos que todos juntos podemos! ¡Che! ¡Che Tanito! ¡Prepará la parrilla! ¡Prepará la parrilla! ¡Tanito! ¡Vale! ¡Darca! ¡Viste esa despedida! ¡Así es! ¡De voto ocho también suena en Sintonía M Online! ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡De voto ocho! ¡No se olvidó que tenemos el cumpleaños! ¡Por tantos minutos! ¿Tiene todo preparado usted? ¡Para cantar! ¡De voto ocho! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Tuncho! ¡Ay! ¡Como un agua en cero! ¡Prompe el fuego sobre mí! ¡Ay! ¡Pero a fuego lento! ¡Qué maloja por igual! ¡Ya no sé de qué pensar! ¡Ay! ¡Estamos escuchando de voto ocho! ¡Si tu recuerdo me hace bien! ¡O me hace mal! ¡Vicky Montoya! ¡Escuchá! Un beso gris Un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui Whatsapp en línea 1138 78 51 12 Vamos, ¿tenemos para comprasir algún temita más? ¿O estamos justo ahí? Sí, llegamos para uno más, eh La liga se preparó Vale, primero y de la liga para Marcito de Bosques Porque ya nos tenemos giro, Marcito ¡Oh! ¿Te acordás que tarde mandando mensaje, Omar? Es decir, no te llamo No te mando saludos Pero decí que no estabas escuchando, eh Eso es bueno, amigo Y le decimos al cachero de... De Bayos, ¿no? De Bayos, sí Que ahora... De Bayos, sí Ahora le vamos a cantar el temita para su hija... Para su nieta Maya, eh Ya falta poquito Escuchá, Marcito ¿Cómo dice Che? Martita que va a estar en 2021 en Buda Escobar Escuchá Ahora le vamos a cantar el temita para su hija... Para su hija, para su hija, eh Escucha, Marcito ¡Oh! La manda más allá que usted, no me lo guardé ¡Ja, ja, ja! Me estoy escuchando a la escucha, eh Disculpen Horacio Horacio, hola Bien, Horacio Bien, bien, bien Pero sigues conmigo eternamente ¿Y cómo dice, cómo dice Che? A veces necesito tus palabras Tito y la Liga del 2021 en Buda Escobar Vale, no te lo podés perder Los mejores pasan por vos Se me deshace toda la vida Cuando esté medida Intenta y la Liga 1138 7851 12 Conocemos, eh Para Maya, eh Vamos a cantar el feliz cumpleaños para Maya Que es la nieta de Horacio, eh Horacio que es el tachero de Ceballos Así que la mano se ha visto muy grande para Horacio Gracias por estar siempre interesándonos Escuchando Y bueno, para Maya Le vamos a cantar el feliz cumpleaños Que cumple 15 añitos Dale, vamos Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Maya Que los cumpla Feliz Deporte Horacio De Tobuelo Maya Dale Y así lo pedimos gente Muchísimas gracias por estar del otro lado Mañana los espero de 22 a 24 horas En el exclusivo de Luis Cobal Gracias, señor Chincho Mancilla Un maestro como siempre Bueno, hasta mañana, Marcio Un gusto de compartir con todos ustedes, eh Hasta mañana, eh Dale, gente Nos vemos mañana Chau, 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 chau No sé bien cómo pasó No sé cómo sucedió Pero ya no sé si lo haces Pero ya no sabía Me dejaste morir